Padre nuestro Estás en los cielos, cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, danosle hoy. Debónanos, pues es de más, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Santificado sea tu nombre, por mis señores te puedo cantar. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. De esa perfección que yo ando buscando, tu luz divina me va a llevar. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal, líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal, líbranos de todo mal. ¡Ale! Líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal.